Música Yo me fui y tomé el auto 25 de Girón Parro, de Parro, para irme al comité de autos al 27, el trapecio más allá donde queda el paradero, porque me iba a dejar al muerto mi esposo. ¿Qué pasa? Que el chofer fue cortando el camino, salió por el colegio San Pedro, y ahí se ha ingresado, ha entrado por la libertad, y ahí vamos, ya me había dejado a los pasajeros, solamente me quedaba, me quedé yo, y adelante más allá, a una esquina subió una señora con un niñito, hemos ido bien, y cuando en eso se ha salido una camioneta, y la camioneta ha salido así como en velocidad, donde el impacto me ha hecho que fuele el carro, y yo me da vuelta y campana, y resultaba en el suelo sangrando, con mi brazo todo desloco, creo que estaba roto porque me duele demasiado. Sangraba, sangraba, no tenía nada, todo me, llevé mi plata y mi mano se me cayó, no sabía dónde estar, solamente me acordaba de su, de su lección de mi esposo, para que lo llamen y me avisen que a mi hija, sangraba demasiado. ¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha auxiliado? Los vecinos de ahí de la libertad, llamaron al serenado. ¿Serenado te ha traído por acá? Sí, serenado, me he traído. ¿Qué es lo que te ha dicho el doctor? ¿Qué es lo que tienes en el brazo? Que tengo rotudas en mi brazo, por eso que me da demasiado cabeza, tengo las heridas, los cortes, un muy grande corte, estoy dispiesto. El violeta que supuestamente el chofer ha estado, este, Tahuasca, ¿ya? Sí, el de ahí, el que está en la... Sí, el plomo, el de grito que está ahí. Y el otro, él es un polo rojo que está ahí. ¿Por qué se esconde? Sí, chaval. Debe salir a fuera. ¿Y pende, pende? No, 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 no. ¿Por qué cierran la puerta? Señor, no cierran la puerta usted. No cierran la puerta. No, no lo sacan acá para que haría nada más su manifestación. Deben sacarlo porque lo tienen ahí. Este es el chofer del otro carro, este tiene que declarar, desde acá, si no hay otro. Este es el chofer del, este es agraviado del auto y el otro es del caminete. Oiga, señor, usted no... Oiga, señor, usted no...